Yo, 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 yo Prieto, Catalino, Zodiac NYC, Big Apple, Flavor 97 Villa Montana, Clay, Verdes Bomb Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Que Prieto como siempre le da mucha capela Para que creen que soy canada de una trampa que me espera Amigo, no seas atrevito Te metes en mi camino, puede quedar destruido El Prieto está cantando, la yale está bailando Envidioso murmullando, como siempre comentando Que Prieto no la hace, que Prieto no la hacía Pues socio, dime entonces cuál es tu envidia Si me tiro de champión Nadie se gozone, no DJ Flevo en los platos, el que te agriguió Sopro chico y no me paro Ves, vengo armado Si tienes un problema, mamá, tú la aclaro Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Parece que no conocen Que la bote es inmensa Solo te asombres cuando te cobre No sé lo que pensaba Cuando me trepaba Representaba y me aclamaban Después te diste cuenta que yo era el que te pisaba Mi talento original que mi mente va a sacar Lo que hace que te mueras de envidia Es criminal, sí Y no te miento Espero duermas bien y no amanezca muerto Ya que este estilo es solo mío No es nuestro Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos C-A-T-A-L-I-N-O Yo, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? Prieto a fuego Hey, yo, funky Trenque bien funky Pero a fuego contigo Como en Talking Home Country Para que entiendas Y luego comprendas Que tu destino me lo pagas cuenta en cuenta Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Mucha gente dice ser mis amigos En realidad son mis primeros enemigos Fiedo Castalino Representando Yeah Hey, yo, McCoy I thought you was my boy But you came out like a toy Your jealousy can suck my left None that be hanging And if you talk more Yeah, then we might as well start banging I came from the outside But still got my cordillo And if you won't be fair I'll bring it on me calladito So watch yourself Because you're stepping in the wrong path No juegues con el viento Because you don't even know the half Check the NYC staff Now here's the blast Hold your eyes